La invasión zombie ha tomado posesión del mundo. Cada superhumano en él ha sido infectado. No hay un lugar seguro en toda la tierra, excepción de uno. Y el camino a ese lugar está lleno de superzombies. Por eso Blade tiene que tener mucho cuidado. Y él está luchando con Mr. Fantástico, aunque el cazador de vampiros no está muy impresionado. Pero no quiere criticarlo. Ninguno de estos héroes es como solía ser. Hace mucho que Blade no escucha de otros héroes con vida. No hay nadie haciendo el trabajo a excepción de Blade y una persona más. Por lo menos Eric puede librarlos de su sufrimiento. En retrospectiva, Blade nunca se sintió como un héroe. Él es un exterminador. Él erradica la infección que son los vampiros. Blade ha empezado a extrañar a los héroes. De repente, Iceman llega al campo de batalla. Blade esquiva los ataques, pero pronto alguien más aparece. El escudo del Capitán América golpea a Eric. Los vengadores zombies se han reunido. El olor a carne los ha traído hasta este lugar. Blade no puede permitir que avancen. La humanidad estaría en peligro. Tras de él se encuentra el santuario. Y nada puede atravesar sus campos de fuerza. Ni siquiera estos zombies. El lugar es autosuficiente, excepción por una cosa. Comida para la clase que gobierna. Es aquí donde Blade y su asistente entran en juego. Su nombre es Rick Jones. Él ha visto demasiado. Ahora ya no es quien solía ser, pero por lo menos es el primer asistente de Blade. Rick maneja el gigantesco camión. Ya les falta muy poco para ingresar a la ciudad. Entonces, Iron Man dispara. El hacer atraviesa el camión. La situación se está complicando y Blade lo sabe. Pero ya falta muy poco para acabar con el trabajo. Eric no va a permitir que Rick sea devorado por sus viejos amigos. Por suerte, del santuario emergen Drácula y sus compañeros. Ellos son la caballería. El señor de los vampiros está feliz de que Blade haya traído más humanos. A Eric le sigue pareciendo bastante raro con quien tiene que aliarse ahora. Lastimosamente, Rick queda atrás. Él utiliza una bomba reactor de Tony Stark y está ya eliminando a los zombies cercanos. Según Blade, el santuario es el último refugio para los humanos. Pero viene con un precio. Está siendo controlado por la nación vampiro. Blade asegura que los vampiros están haciendo un gran trabajo. Ellos sonríen a los humanos. Tienen palabras que los confortan. Los alimentan. Hacen que vuelvan a estar saludables. Incluso tienen entretenimientos del pasado. El único precio es tu alma inmortal. Los vampiros te protegerán siempre y cuando los alimentes con sangre. Ahora los humanos se han convertido en nada más que ganado. Blade odia la situación, pero no ha encontrado otra manera para salvarlos. Él ensucia su alma por el bien mayor. Eric sabe que algún día los zombies van a ser exterminados. La humanidad va a florecer nuevamente. Y en ese instante, él va a matar a cada uno de estos malditos vampiros. Para el Punisher, la guerra siempre es la guerra. Los enemigos quizás cambian, pero al final siempre tienes que matar a alguien. Y si hay algo para lo que Frank es bueno, es para matar. Incluso si el enemigo actual ya está muerto. Lamentablemente, esta guerra fue perdida hace mucho tiempo. Mucho antes de que comenzara, lo único que se esparce más rápido que el virus zombie son los rumores sobre él. Los reportes culpaban a Rusia, a China, incluso a la influencia extraplanetaria. Pero al final no importa quién empezó todo esto, porque desde el inicio nadie tenía oportunidad. Por supuesto hubieron algunos que trataron de darle a la humanidad una oportunidad en esta pelea. Hubieron charlas sobre una cura, una vacuna, una esperanza para el futuro. Pero al final solo fueron eso, charlas. Por lo menos eso es lo que Frank creía. Dentro del laboratorio, un holograma se proyecta y pide autorización o si no va a activar las medidas de defensa. Frank responde que ha venido a buscar al Dr. Stone. El holograma pregunta si es que es un humano. Punisher responde que lo es. Pero eso no le sirve de mucho. Se encuentra en un mundo de monstruos. Según el holograma, Frank se encuentra con una crisis de identidad. No puedes ser el Punisher si no puedes castigar a nadie. Frank pregunta cómo el holograma sabe quién es. El holograma explica de que es una inteligencia artificial que recrea la memoria de la Dr. Miriam Stone. Ella tiene todos los elementos de su personalidad. Además, acceso a una base de datos increíblemente grande. Ella sabe que Frank Castle es el Punisher. A Frank no le impresiona. Él quiere saber dónde está la verdadera Dr. Stone. La inteligencia artificial responde que murió hace dos años. Eso quiere decir que Frank vino aquí por nada. No obstante, la inteligencia explica de que a pesar de que la Dr. Stone esté muerta, su investigación aún está presente. Frank pregunta si esto es real. El mensaje que envió decía que encontró una manera de acabar con estos monstruos. Un virus que mataría a todos los zombies de inmediato, pero también encontró una cura. Frank no puede creerlo. La inteligencia lo asegura. Hicieron pruebas de laboratorio antes de ser atacadas. Y los resultados fueron positivos, aunque la muestra fue bastante pequeña. Ahora Frank tiene dos opciones. Matar a todos los zombies o usar la cura. Punisher piensa que los va a matar a todos. Él prefiere utilizar ese virus para mantener la vida que queda en el planeta. Sin embargo, la inteligencia piensa que esa es una misión sin sentido. Frank solía castigar a las personas por el bien mayor. Pero en este nuevo mundo, la muerte tiene un nuevo significado, lo que quiere decir que tal vez Frank ha perdido el suyo. Si él respondió el mensaje de la Dr. Stone, es porque quería ayudar. La doctora nunca pensó que encontraría una cura, pero aún así trabajó incansablemente. Ella tomó una decisión y ahora Frank tiene que tomar la suya. Frank pregunta si ella realmente pensaba que había gente que podía ser salvada aún. De repente las puertas empiezan a abrirse. La inteligencia le pide que escape, pero Frank sabe que no va a lograrlo. Y aún así sabe que tienen que distribuir esta cura. Punisher conoce la manera más rápida. Y es mucho mejor que continuar con esta misión sin sentido. Punisher sabía que la guerra se había perdido antes de que empezara. Pero el Punisher es un soldado. Quizás él solo sea la última baja en esta última guerra. O tal vez, sea el sacrificio que por fin la gane. En la tierra salvaje, el virus que trajo Quicksilver se esparció rápidamente. Ahora toda la tierra salvaje está infectada. Solo hay matanza y violencia sin sentido. El virus introdujo una tremenda crueldad nunca antes viste en estas tierras. Ya no hay un ciclo de la vida. Solo muerte, trayendo más muerte. Vacío y hambre donde alguna vez hubo amor. Bastó un rasguño de un velociraptor para infectar a Kazar. Shanna pensaba que podían detenerlo, pero Kazar sabía que ya era muy tarde. Ella debía partir llevándose a Sabu. Además, debía proteger a su hijo, Matthew. Shanna duras penas pudo escapar. Ella encontró una fortaleza en las montañas. Lastimosamente, Sabu no la acompañó. Decidió quedarse junto a Kazar, incluso después de la muerte. En el presente, Shanna quiere acabar con la vida de Kazar, darle un descanso. Pero sabe que incluso en muerte está conectado con Sabu. Debe matarlos a ambos al mismo tiempo. Pero es interrumpida por Teranodon y Zombie. Shanna intenta defenderse. Ella logra hacer que la criatura escape. No obstante, los demás zombies empiezan a acercarse. Lord Sir ordena a los soldados que vayan a ayudar a Shanna. Mientras tanto, la mujer intenta regresar por Matthew. Lamentablemente, la ciudad está siendo rodeada por zombies. Parece que el momento ha llegado. El día en el cual el hambre de los muertos ya no puede ser mantenido a distancia. Matthew intenta esconderse, pero Kazar lo encuentra. Paralelamente, Shanna corre a toda velocidad y logra llegar en el momento preciso para salvar a Matthew. Sin embargo, Kazar se lanza al ataque. Por suerte, la piel de Shanna no se quiebra. La mujer lucha para sacarse de encima al zombie y de inmediato da el golpe letal. Ella acaba con ambos. Shanna lo lamenta. Ella los amaba a los dos. Por fin ambos pueden descansar. En el suelo, Matthew pregunta si es que es el fin. Si es que su padre y Sabu podrán estar bien ahora. El muchacho está asustado. Y en su rodilla hay una herida. Shanna le pide a Matthew que se apresure. Tienen que encontrar un lugar seguro. Pero ahora, ya no hay un lugar seguro para nadie. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con un capítulo más de Marvel Zombies Black White and Blood. Esta vez tenemos tres historias más. La primera historia fue dibujada y escrita por Steve Scrooge. Esta historia me gustó. Estuvo interesante. Siendo que no muchas veces hemos visto este giro. Ok, los zombies esparcen, pero en Marvel también hay vampiros. Y si los humanos no existen, ¿qué van a comer los vampiros? Obvio van a protegerlos. Luego tuvimos la historia de Stephanie Phillips, que es la de Punisher, junto con el artista Danny Earls. Esa historia se estuvo más o menos. Proponerle una cuestión moral al Punisher, ok, pero al final no darle la opción para usarla. Punisher usa el virus para matar a los zombies. O quizás queda ambiguo porque no nos especifican qué es lo que tomó, si es que el virus para matar a los zombies o el virus para curarlos. Lo único que no me gusta de esa historia es que hay algo que no tiene ni un puto sentido. Y es la cobardía de Marvel. Si se percatan, a pesar de que esta es una historia alterna del Punisher, no tienen los huevos para usar el cráneo oficial del Punisher. Siguen usando el nuevo cráneo del Punisher que le pusieron durante la saga de la mano. A pesar de que no tiene el traje que usaba durante la saga de la mano. Nuevamente Marvel siendo un cobarde no querían usar ese símbolo. En fin. Y finalmente tenemos la historia de Shanna por Marisan Giovanni y Stefano Landini. Es refrescante ver que usan a la tierra salvaje. Desde Cracoa no la han usado mucho o no la han usado en una magnitud grande. Creo que la última vez que vimos que usaron la tierra salvaje a gran magnitud fue durante el cómic de Cazar, donde se vuelve heraldo de Galactus, creo. Y esto es. El final de esta historia me gustó bastante. Para mí una historia de zombies tiene que ser desesperanzadora. Y esa historia lo fue, ya que al final el hijo queda infectado. Así que en general mi opinión sobre este cómic es que es una B. Pero diganme ustedes muchachos que opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.